Este corrido para ustedes, échale maestro, échale canicha caldo, que las penas son de amor, eh. Yo me vengo de la casa domingo por la mañana Cuando yo ordeño la vaca y desayuno a la mamá rana Y le llevo el desayuno a la cama a mi mujer Por la noche voy borracho que no me vaya a joder Desde lunes a domingo trabajo como una mula Hoy sí me tomo los tragos y me voy a divertir Sirva trago gallito pero sírvalo bien grande Que este sábado y domingo yo me voy a emborrachar ¡Échale maestro! ¡Luego malé! Todo no ha de ser trabajo en esta vida miserable Si mañana nos morimos nada podemos llevar Y todo el que no le guste que se coma un cerro en verde Cuando yo tomo aguardiente es para hacerme sentir Y préstame el sombrero, gallo, préstame el sombrero Y ahora voy Ahora voy a ensillar, ahora voy a ensillar la mula colorada, compadre Ya voy a ensillar la mula o la llengua colorada Y apenas esté borracho ahí la pongo a galopar ¡Tú vas para todos, tú vas para todos! Pues las mulas que yo tengo están muy bien avanzadas Pero el que esté muy borracho con valor puede tumbar Desde lunes a domingo trabajo como una mula Hoy sí me tomo los tragos y me voy a divertir Sirva trago cantinero pero sírvalo bien grande Que este sábado y domingo yo me voy a emborrachar ¡Gracias! 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 Ahora sí, gallo rocolero, pégate la tuya, ñañón ¡Ya, ñañón! ¡Ya te la pegaste! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra! ¡Pégase la otra, vamos! ¡Díganse que tiene un corredor! ¡La cámaras! Bueno, yo ahorita quiero que me permitan cantar una canción dedicada para todos los solteros A ver, compañero, ¿usted es casado o soltero? Las dos cosas le funcionan a ver Las dos cosas, bueno, pero me deja en la incógnita No sé si será casado o soltero ¿Y usted es mi pana, casado o soltero? Sí, es casado Cansado Todavía no Cansado de estar soltero, dice Bueno, ya quieren casarse, entonces Vamos a cantarle para todos los solteros Esta es una canción dedicada para los solterones Yo también estoy soltero, señores y señores Soy solterito, libre y disponible El único problema que tengo es que tengo ocho hijos Ocho hijos con la misma, pero en diferentes mujeres Pero, sin embargo, todas mis mujeres están muy contentas Y todos mis hijos igual están muy contentos Porque a todos les he dado una buena madre ¿Y saben por qué yo tengo tantos hijos? Lo que pasa es que, por ahí me dicen que soy bien fértil Porque imagínense que las mujeres solo con verme en calzoncillos Ya se quedan embarazadas Esa es la razón por la cual he tenido muchos hijos Ahora les voy a cantar una bonita canción que se llama El solterón Permítame, compañerito, la guitarra Permítame un momentito Y ténganme el aparato Vamos, le digo Vamos a ir Es una canción dedicada para los solteros Soy el solterón y vengo Trobando mi troba rica Soy tan comelón que vengo zampándome Hasta un maricardo pibullón Y eso no es ningún secreto Pero no lo sabes más Que ya estoy que te lo meto Y hasta morena Y ahora que estoy antojado Aprovechemos allí Que lo tengo bien parado Está allí tu papá Tu mamá nos ve escondidos Como que están maliciosos Ese par de malparémonos Negra mía Mejor tras de aquel guayabo Vamos que allá no nos ven Seguro que ahí me la clavo Saco otro clavo Yo lo saco al disimulo Porque te volteas de lado Yo lo clavo por el culo Como me quedé Te vi desnuda en tu casa Por un endija mire Yo tuve que hacerme La pájaro que vuela y canta Sin duda anda muy contento Lo mismo te sientes tú Cuando te lo tengo adentro Estaba tu hermano Tras de tu cama escondido Yo vi que estaba brujeando Yo ya te lo había metido Que es mi cuñado Y a mis suegros no les gusta Que se componga pa' darle Pa' darle a ese par de hijo Para que no haya problema Mejor andate de aquí Apenas me como Estela Ya Julia me la comí Cuide sus hijas señora Que este viejo solterón Que como le vende viejo Es que anda viejo Y comelón Buena Sigue mensajeando Al setenta y cuatro Setenta y dos Con la palabra risa Siete cuatro siete dos Con la palabra risa Y te hago llegar Los chistes más picantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!